hola que más como están todos les saluda jose de acuarios health el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo empezar con un acuario plantado y no fallar en el intento bueno tenemos que tener muy en cuenta y es que tenemos tres bases las cuales nos van a ayudar muchísimo a largo plazo primero que todo vamos a contar con una buena filtración sustrato e iluminación esas son las tres bases para tener un acuario plantado ya sea de bajo requerimiento medio o alto requerimiento por lo general nosotros cuando empezamos con los acuarios plantados empezamos con un lote o un acuario de bajo requerimiento pues porque estamos aprendiendo no queremos arriesgar mucha plata ya con el tiempo nosotros vamos evolucionando en este hobby y lo vamos metiendo ya medio requerimiento hay pronto plantas de color rojo co2 después ya queremos alto requerimiento y luego ya queremos acuascar esto es así siempre si de pronto usted de esos que tiene un acuario con decoración piedrita de color y todo eso y ya está cansado pues de eso quiere darle algo mejor a sus peces está en el vídeo indicado podemos empezar con un acuario bajo requerimiento bueno iluminación se venden iluminaciones económicas de una marca genica para bajo requerimiento que es como para que nosotros empecemos se manejan de acuarios de 70 centímetros hacia abajo hasta 20 centímetros entonces nosotros que es lo que tenemos que hacer si queremos un lote o un acuario bajo requerimiento y como les digo no queremos arriesgar mucha plata entonces vamos a comprar esa lamparita vamos a comprar gravilla la gravilla sean plantas de bajo requerimiento aunque no va al 100% pero pues es algo para empezar y le vamos a poner un buen filtro plata en filtración la que puedan meterle a esos filtros y olvidarse de esos filtros internos que parece una licuadora adentro de esas y olvidémonos y ya sería coger un filtro de cascada o externo si es lo mejor que en filtración porque porque le cae más material filtrante cantillo mecánico eso es otro tema del cual vamos a hablar más adelante plantas de bajo requerimiento cuáles son las anubias los helechos los musgos la ambulia es una planta muy de bajo requerimiento es más también la sagitaria se ha dado sin ser o sea muy bien como para que ustedes empiecen y empecemos a darle forma a nuestro acuario o sea hay plantas tapizantes que son las de adelante las de la mitad vienen siendo cripto corrientes dependiendo del acuario y ya las de atrás para la profundidad son las plantas de tallo grande la como valineria y todo eso hay que tener algo en cuenta es que cuando nosotros queremos tener un acuario plantado ya es un ecosistema en nuestro acuario en nuestra pequeña urna cuando nosotros nos venden un acuario en las tiendas nosotros tenemos la idea de meter muchísimos peces un acuario de 20 litros y se le meten hasta 15 peces cuando en realidad pues no es así en un acuario ya plantado lo que vamos a hacer es a mantener el ecosistema si vamos a estabilizar el ecosistema y ya vamos a tener pues plantas un ambiente más sano para nuestros peces y obviamente vamos a tener una cantidad de peces muy mínimo ya vamos a manejar una cantidad de verdad muy mínima muy mínima a lo que pues estamos de pronto acostumbrados entonces pues tener en cuenta todo eso ahora vamos a hablar de qué peces no podemos tener con nuestras plantas no podemos tener bailadinas telescopios golfis nada de peces de agua fría porque ellos se las comen y fracasamos en el intento que sí que se pueden tener de pronto con echinodorus con anubias pero eso es una bomba de tiempo porque ellos siguen y siguen creciendo y el día de mañana empiezan a picotearlas y bye bye entonces no podemos tener peces de agua fría no podemos tener ciclos africanos ni americanos pues porque es también una bomba de tiempo con el tiempo ellos crecen empiezan a revolver todo eso no se vuelve un desmadre mejor dicho no es recomendable ya vamos a manejar peces en acuarios plantados como los peces tropicales escalares tetras todos esos peces de boca pequeña que no se van a comer nuestras plantas bueno ya tenemos entonces ya sabemos que tenemos que tener buena filtración iluminación y sustrato también sabemos qué clase de peces vamos a meter ahora esos peces depende de nuestro tamaño de urna que vayamos a meter pero pues es un tema también ya para no extender esto tanto que lo vamos a hablar más luego también sabemos que plantas nos sirven para un acuario adoro requerimiento que es para lo que estamos acá para empezar con un acuario plantado bueno mi gente hasta acá llega a este vídeo espero que les haya gustado que lo hayan entendido suscríbase para que estén pendientes que vamos a seguir sacando secuencia nuestro próximo vídeo va a ser montando un lote un acuario bajo requerimiento para que vean que fácil y sencillo también les vamos a sacar como el costo para que ustedes tengan la idea entonces pues los invito a que se suscriban que es gratis de pronto que compartan dedito arriba un abrazo fuerte yo soy jose de acuarios hills bye bye